Durante una audiencia celebrada en Miami, en el sureste de Estados Unidos, el científico oaxaqueño Héctor Cabrera Fuentes fue condenado este martes a cuatro años y un día de prisión por espiar para Rusia a una fuente del gobierno estadounidense. Estoy profundamente arrepentido por mis acciones y pido perdón a Estados Unidos, declaró el afamado bioquímico ante una corte federal del sureste de Florida. Aquí las breves, vivo noticias. El Plan de Salud para el Bienestar y la operación del programa IMSS-Bienestar en Oaxaca avanzará con mayor velocidad para cumplir con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a los municipios afectados por el huracán Ágata y beneficiar a la población con acciones en salud, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes, a las 10 horas, la depresión tropical Celia se intensificó nuevamente en tormenta tropical frente a costas de Oaxaca. Destacó que la circulación del fenómeno ciclónico interacciona con un canal de baja presión y con la onda tropical número 6, lo que generará lluvias torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como lluvias intensas en Chiapas y Michoacán y muy fuertes en Colima y Tabasco. El caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en 2018 en el estado de Oaxaca, llegó hoy a las instancias de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, donde su madre, la periodista Soledad Jarquín, tiene la esperanza de obtener justicia. En entrevista, la también activista confirmó que presentó en la ONU una denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad que persiste desde hace cuatro años en torno al asesinato de su hija. Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados la tarde de este lunes en el interior de una iglesia de Cerocawi, comunidad de Urique, en el estado de Chihuahua. La noticia fue confirmada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que ya se tiene información de los posibles homicidas. Hasta aquí Las Breves, Vivo Noticias.